¡Madre mía! ¿Eso qué es? A ver, a ver, un momentito. Aitor, espírula tú mismo en voz alta, lee lo que dice ahí. Hola, buenos días. Somos las Reyes Magos de Abierta. Nos dirigimos a los alumnos y alumnas de segundo de primaria para deciros que estamos muy orgullosos de vosotros y vosotras para el teatro que estáis preparando en el cole. El lúo Julián y la Navidad en la Dehesa. Os hemos estado observando en los ensayos. Y nos ha encantado. Estamos seguros de que mañana os saldrá genial. Como premio os dejamos un regalito para cada uno. Un beso y feliz Navidad. ¡Oye! ¡Aplausos! A ver, a ver, que lo voy a sacar con la cámara. ¿Me dejáis que lo grabe con la cámara, chicos y chicas? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo? Para mí también. ¿Para mí también? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡No! ¡No! Chao.